¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Hoy entrevistando a Silvestre desde la clandestinidad. 13 de julio del año 2022, siendo las 16 horas con 33. Voy a comenzar esta edición. Este video no es en vivo, así que si están saludando, pues sorry, es grabadazo. No es mi costumbre hacer grabadazos, pero me han mandado los audios por un Telegram y todo está ahí. Entonces voy a estar mostrando los audios. ¿Mostrando? No sería. Voy a hacerles oír esos audios para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Espero que esté simpático este tema. Y bueno, no sé cómo me quede la edición. Hasta luego. Bienvenidos. Esto es Perú Jaquín, solo para sus ojos. Gracias, Silvestre, por haber aceptado este pliego interrogatorio. Espero que no sea muy tedioso. ya has respondido a la mitad de las preguntas, la otra mitad no me has enviado. Seguramente varios van a decir que esto es fake y no me sorprendería porque han creado, en mi propio canal han entrado falsos que se hacían pasar por ti y en algún momento te han querido molestar conmigo. O sea, yo no odio a nadie, pero bueno. Silvestre, ¿por qué te odian? Cuéntame, ¿cuál es la razón de la que te odian? Siempre alguien tiene que pasar a ser el malo. Me tocó a mí. Me han creado perfiles falsos en Telegram. Han hecho un carga montón. Han sacado cosas que no son mías, un C4 de no sé quién. Crearon chat falsos. Muchas cosas que no son mías. Dicen soy S-O-P-L-O-N y no lo soy. Que no es mío. Me han querido sembrar. Me he sentido perseguido. Eliminé mi Telegram. Sí, eso me di cuenta que varias personas habían indicado que estás, bueno, que estás desaparecido y yo por fregar lancé una convocatoria pidiendo información sobre ti porque, no sé, me parece curioso, ¿no? Se perdió Silvestre y como Silvestre tienes un nick de gato y algunos creen que eso es que eres furro. No sé si lo seas. Entonces yo puse unos memes de qué había pasado de ti y otros han estado esperando esa entrevista. A mí me han llegado mensajes en Telegram diciendo que no te crea nada lo que digas. Otra gente que te ha estado echando la culpa sobre la caída de este tipo con el Play 5. Después varios mensajes que decían que no entrevistas que el Silvestre Real soy yo, que es un tal Telegram, Silvestre Piolín, que estuvo molestando bastante por Telegram, que ya desapareció o lo han maneado por varios lados. Y bueno, Silvestre, ¿qué es lo que estás haciendo? Cuéntame por qué te has desaparecido de la red, por qué ya no vienes en YouTube. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? Y ojo, y bueno, y eso que quede en claro para los que estén viendo la transmisión, algunos echan la culpa de que los que dan entrevista conmigo terminan desapareciendo, pero no. O sea, los que han estado dando entrevistas, que fue como el caso Miguel Grau, Gabriel Mach y otros. Con Gabriel no me he comunicado, pero bueno, con Grau sí me he comunicado y con otros más me he comunicado, así que nada que ver con eso. Yo no soy ternero y me importa muy poco lo que lo que hagan o dejen de hacer todos, ¿no? Simplemente esto es por diversión y lo de Silvestre ha sido porque me pareció graciosísimo y por un momento dije, hay que ponerlo, vamos a poner el, se busca el gatito, hice un banner y todo eso porque a mí me gustó, a mí me gustó esa idea y algunos han respondido que no me sienta mal, que no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, no, o sea, yo no lo conozco a Silvestre en Villarreal, no sé quién sea. En algún momento he colocado unas fotografías con un peluche de Silvestre y fotografías de un videoclub Silvestre, pero por si acaso, yo sé que han estado buscándolo, pero eso no queda en Perú, eso no está en Perú. La fotografía del Silvestre con el peluche es en otro país y en otro país completamente diferente es el Club de Silvestre. Entonces son dos lugares distintos, yo lo he hecho para trolear, o sea, no me he reunido con Silvestre físicamente, simplemente me acordé cuando puse la de recompensa de Silvestre, o creo que fue antes. No sé si dije, no, qué bonito, mira, justo hay un nido de Silvestre, mira, acá también me conseguí un Silvestre maloso, no sé si ven el logotipo del Silvestre maloso, está genial, ¿no? A mí me gustó. Así que busqué, traté de buscar un Silvestre este, ¿cómo se llama? Detectí ya cuando lo encontré, así que bueno, pues, se hace lo que se puede. Eso comenzó por el grupo de los gatitos, muchos coneros me odian. No estoy apeligrado, pero han pasado cosas que tenía que contarlas. Detuvieron varios miembros del Telegram, no diré nombres, pero no son los que se hacen pasar. Muchas detenciones y los que no han colaborado no volvieron a estar activos. Otros han dado sus datos y están echando la culpa de los bots de las Armies y otros que se creen inocentes, pero sacan datos de quienes piden cosas al 50% para extorsionar. Ya, está grave lo que está diciendo Silvestre. Estás indicando de que hay gente que ha reemplazado a los que están dentro de las administración de varios grupos. y con eso ya comenzamos a la segunda parte, pues, ¿no? A esta aventura de Marvel en la cual reemplazan a las personas. Eso es lo que ha mencionado Silvestre, es algo tradicional. Cuando una persona es detenida y encuentra su dispositivo móvil, hay dos formas, ¿no? Si tú colaboras o no colaboras. Si tú colaboras, estás dando la facilidad del patrón, dar la clave y otras cosas. Y habitualmente con el trabajo de inteligencia se va verificando la información de las personas que están ahí, comienzan a buscar los contactos, comienzan a ver qué tan profundo, a qué se están dedicando. Comienzan a decir, mira, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, quiero hacer el otro, que necesito un drooper o algo similar, ¿no? Hay gente que colabora y hay gente que no colabora, como en todo. Y, bueno, yo he estado buscando cerca de ti, Silvestre, he encontrado varias cosas. Hay gente que está preocupada por ti, no sabe nada de ti. Y hay gente que lo toma a joda, ¿no? Lo toma a mofa. Esos fake que crearon, incluso me acuerdo, ¿te acuerdas cuando tú estabas acá en el canal de YouTube? Y entraba otra persona y decía, no, que yo soy el Silvestre real, que lee lo que yo digo, que el otro Silvestre no existe. O sea, se estaban peleando ahí en vivo en YouTube. Esos videos, si los recuerdan, fueron hace, ¿cuánto? Una o dos semanas. Y eso es lo que está ahí, ¿no? O sea, no es una cosa de descubrir la pólvora u otra cosa, ¿no? Siempre existen personas que están detrás de otras. Hay muchas personas de las armas, que yo me he vacilado porque comienzan a sacar C4. O sea, entre todos sacan sus C4 y dicen, no, que él es tal persona, que vive tal lado, que la información, o sea... Y uno dice, oye, pero, este, se supone que no son soplones. Se supone que son leales. O sea, si hacen un delito o no hacen un delito, o sea, no se parece tonto que estén diciendo, tal, el nombre real de tal persona es, el nombre real de tal persona es, y están así con ese juego de viene y que te va. Incluso cuando sacaron la entrevista de Ucash, sacaron sus datos reales. Y después sacaron lo de los hermanos Nissin. Y así han sacado un montón de información de varia gente. No sé, no sé cómo lo toman en serio, o si ustedes en verdad todos son personal... ¿Cómo mencionarlo esto para que no me bloqueen el canal? Personas de muy mala onda, que quieren ser los únicos que habían y el resto no existe, o... O cuál es lo que desean, o qué es lo que quieren ahí, o sea, no sé bien qué es lo que hay detrás de sus propias personalidades. Si realmente eso lo hacen por hobby, o hay otra gente que está detrás, y solo son empleados. Porque yo entiendo que a veces por tema de bromas, sí, está interesante lo de Siderala, los memes y todo eso, es simpático. Yo también con mi canal de YouTube yo me vacilo con las cosas que dicen ustedes a veces. Siempre y cuando nos falta el respeto no los bloqueo. Pero todo tiene una línea de tolerancia, ¿no? O sea, entre la broma y entre la burla. Y que se estén ustedes atacando entre todos, vendiéndose entre todos, sembrándose, colocando cosas. He visto videos circulando amenazas en audio, en video, con armas y otros. Y yo no sé para qué hacen eso. O sea, en serio, quizás para ustedes sea una broma. Pero en el momento que alguno de ustedes los intervenga, pues van a terminar siendo bastante famosos. Y muy probablemente les siembren varios delitos, porque están haciendo varias cosas ahí metidas ahí. Entonces, una cosa es la broma, pero cuando ya excede el límite de la broma, trae cosas graves. ¿No? Trae cosas bastante graves. Así que, pues hagan las cosas que ustedes quieran hacer, o sigan haciendo lo suyo, pero por favor, valoren la privacidad de algunos, ¿no? Si ustedes saben cuáles son los datos de alguien, o cuál es el dato de otra persona, pues, tanto que se quejan de los ternos, porque están apelidados en todos los grupos, pues no sean tan burros de dar los datos de todos, ¿no? O sea, yo no estoy probando el delito acá, pero no hay que ser tonto para decir, pues, si tú estás en malo, en cosas buenas, y si tú das toda la información así, de forma sencilla, estás colaborando para que otra persona tape sus crímenes contigo, porque te pueden echar la culpa de muchas cosas. Así que, no sé muy bien cuál es la lógica. O sea, piense nomás un poquito, usa un poco de pensante y ya, ya estaremos conversando en otro momento. O sea, no sé ni cuántos minutos va de grabación, pero, que como que, como que, como que falta la interactividad, ¿no? Si en serio, Silvestre, incomoda que has mandado los audios, me has mandado cinco audios, y como que le falta esa dinámica, ¿no? De estar así, conversando para acá, para allá, y... Bueno, te voy a poner, voy a buscar el otro audio para ponerlo ahorita, porque... Las cosas tienen que ser así. Gordito, tomalo suave, todo es joda, no te sientas mal por mí. Yo me he alejado porque los soplones quieren echarme culpa de lo que hicieron. Soy reservado, siempre me hacen quedar mal. Bueno, hay de todo en este mundo, gente que te hace quedar bien, o gente que te puede hacer quedar mal. O sea, no es... Nada, pero... No sé qué tanto, créate otra cuenta. Y vende por acá el canal, pues, o sea, a veces las bromas son buenas. Y nada, pues, no sé, voy a ponerlo ahorita a renderizar, no sé cuánto me demore, porque este video no sé ni cuánto va a pesar. Porque no hago videos de esta forma, silvestre. Pero tengo que meterlo, más bien. Y voy a revisar los otros audios y voy a colocarlo acá, porque como va a ser un poco aburrido, como va a ser grabado, quizás lo ponga para la segunda parte. Pero también depende de ustedes, ¿no? Si quieren escuchar la segunda parte silvestre, denle like al video y me pasa la voz. Eso va a ser disponible en el canal de YouTube. Soy César Chávez, espero que alguien solo para sus ojos y los comentarios son mis opiniones personales y tengo libertad de expresión, por lo cual me vale poco lo que piensen o dejen de pensar. ¡Hasta luego!